¿Ya estamos a baile? Gracias. 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 La camela y el sabor Mírala, mírala, la morena, cómo se baila, cómo se baila Y la abuela, la abuela bailando también Se baila sabroso, sí señor, se baila sabroso, compadre ¡Eso, esa! Sáquenla a bailar, compadre, sáquenla a bailar de una vez, de una vez ¡Anímese! ¡Oilo, carnal, oilo! Grabando totalmente vivo desde Altanira a Tamaulipas Para despedir el 2018 bailando, sí señor ¡Uepa, uepa! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Que salga la jaula de plata! ¡Sí señor! ¡Y suena el de la jaula, suena el de la jaula! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Eje, ya! ¡Oye, el hoyo! ¡Por favor, favor! ¡Yu! ¡Ja, ja, ja! ¡Uepa! ¡Báilalo, báilalo! ¡Ujora! ¡Eje! ¡Eje! ¡Epa! ¡Que baila! ¡Esta baila al bailar! ¡Sigue la cubia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, compadre! ¡Cumbia, como lo baila! ¡Muerto, cabrero! ¡Muerto, cabrero! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Yu! ¡Sigue sonando! ¡Y ya se casaron! ¡No los oigan, compadre! ¡Que si ya se casaron! ¡Epa! ¡Que si ya se casaron! ¡Que si ya se casaron! ¡Cumbia! ¡Eso! ¡Y los aplausos! ¡Gracias mi gente de Altamira! ¡Sobre mi gente! ¿Cómo está Barra? ¡Sobre que barro! ¡Bienes más baile y baile nosotros! ¡Iniciando un programa más de todos! ¡Sobre que barro! ¡Muy contentos! ¡Estamos de manos a todos ustedes! ¡A toda la gente que ya está en sintonía! ¡La gente que ya está esperando el programa de hoy! ¡Porque hoy tenemos sorpresas! ¡Sí, música! ¡Sí, papá! ¡Sí, compañeros también! ¡Aquí ya están! ¡Ahí está! ¡Oigan, gracias a la gente! ¡A todos ustedes! ¡Gracias! ¡Les saludo a su amigo José Dávila Cherna! ¡Y como siempre! ¡Mi compañera! ¡Que junto con los muchachos de Alfre y su música! ¡Vienen y van a un entierro! ¡Se me hace que se van a ir juntos al entierro, compadre! ¡Hoy no vine yo de negro para el entierro! ¡Es jueves de entierro! ¡Ahí está! ¡Hay que ir a dónde? ¡Ahí está para toda la bandera, para toda la raza! ¡Así que gracias a todos ustedes que nos están ya en sintonía! ¡A través de todos a bailar! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Y a toda la gente que nos está viendo en este momento! ¡Los invitamos para que usted comparta! ¡Sí, comparta la transmisión! ¡Ahí en sus grupos! ¡En donde quiera que usted esté metido! ¡Ahí metamos! ¡En todos los grupos! ¡Donde quiera! ¡Puede ser Chismes de la Colonia! ¡Ay, en serio! ¡Buscando el amor de tu vida! ¡Argüentes de la comadre Lupe! ¡Ay, ¿por qué Dios? ¡No, pues puede ser! ¡Ah, o también que todo Pueblo Viejo se entere! ¡También! ¡O quemados, este, cazados, músicos quemados! ¡Cazados, así puede ser! ¡Puede ser! ¡No, me gusta meterlos ahí, por ahí le vamos a alegrar un ratito! ¡La tarde, gracias a todos ustedes, a toda la gente! ¡Y que está en sintonía hoy a través del programa Todos a Bailar! ¡Y como ya lo estuvimos diciendo el día de ayer! ¡Estuvimos también a través de la página, invitándolos para que nos vieran el día de hoy! ¡Porque hoy tenemos música! ¡Y hoy tenemos totalmente en vivo aquí la música de mi compadre! ¡Alfred y su música! ¡Vamos, muchachones! ¡Ya bien puestos, mira nomás! ¡Ay, bien copetones, Chiqui Baby! ¡Ey! Yo sé, el día de hoy, dijeron, nos vamos de negro, nos vamos elegantes! ¡Sí, lo que no sabes es que la Chiqui Baby es la bailarina de Alfred y su música, por eso viene de negro también! ¡Por eso también viene de negro! ¡Viene de negro! ¡Así que hoy, hoy vamos a disfrutar de toda la música de Alfred! ¡Nos la vamos a pasar fenomenal, fenomenal! ¡Así es que usted, si quiere alguna música de Alfred, usted ponga el comentario! ¡Ay, que toque metal cual! ¡Y ya, nosotros vamos a complacer! ¡No, creo que la de aquella del pescador, porque allá en el sardinero no, hombre! ¡La pasamos acá con todo! ¡O puede mandar el saludo! ¡Oye, Alfred, te acuerdas cuando salía a las seis de la mañana, todo Chiqui! ¡Alta, Leo! ¡Saludos a mi novia, el timbalero! ¡No sé, podría ser, podría ser! ¡Puede usted mandar el saludo el día de hoy! ¡Y hoy vamos a estarlos complaciendo con toda la música, con todo el ritmo, con todo el sabor de Alfred, compadito! ¡No, hombre, estos muchachones traen el sabor a todo lo que da! ¡El sabor a todo lo que da! ¡Así es que vámonos! ¡Y también muchísimas gracias a todos los que ya, bueno, están con su comentario! ¡Muchísimas gracias! ¡Saludos a, bueno, a Frankie! ¡Frank, saludos para él! ¡Ahí está! ¡Saludos para todos ustedes! ¡Saludos de Monterrey, Alex Hernández García, que nos está viendo! ¡Saludos a la Chiqui Baby, Gilmer Chan! ¡Saludos a Erick Rodríguez, que también nos está viendo! ¡Saludos a... ¡Saludos a Franco Rivera, hasta Veracruz! Bueno, que ahorita anda de gira también de medios, así es que le mandamos un saludo. ¡Saludos a Chiquistriquis y a la Cherna también, como siempre! ¡A la qué! ¡Estamos a bailar, la Chiquistriquis! ¡Así dice, la Chiquistriquis! ¡Así dice! ¡Le mandamos un saludo en el Chiquistriquis! ¡Ahí está! ¡Beychotes! ¡Ya está, Gloria! ¡Sí, aquí después del video, familia! ¡Estamos viendo ya todos a bailar! ¡Muchas gracias, eh! ¡Gracias, saludos desde Santa Catarina, viendo tu programa Chiqui Baby! ¡Gracias, Gennarito de Nantes! ¡Muchísimas gracias! ¡A ver, tú también puedes decir, no es de ella, no es de ella el programa! ¡No, es que sí se debe decir! ¡Saludos a su programa! ¡Que digo! ¡Que ni es de nosotros, es del productor! ¡Saludos a la Chiqui Baby desde Monterrey! ¡Quiero la canción de El Cerro... ¡Ah, La Cerro La Candona! ¡El Cerro La Candona, eh! ¡Órale, saludos también a Alfredo Camal! ¡Gracias! ¡Chiqui Baby, Itze, Itze Montse! ¡Saludos, chicos! ¡Por fin, ya casi viernes! ¡Órale, qué bien! ¡Ahí está, Gloria Ortiz, es Gloria Ortiz, excelente programa! ¡Saludos, David! ¡Y a la señorita! ¡Gracias! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡O sea, yo! ¡Hola, vieron, muchachos! ¡Oh, sea, yo! ¡Ah, eras tú! ¡Ah, eras tú! ¡Ah, es que dijeron señorita! ¡Pero les dije, ¿dónde está? ¡No, no la encuentro! ¡Ay, pues yo! ¡Salud a Lupita Acuña, cada vez más hermosa! ¡Puedes mandar un beso y una vuelta! ¡Cómo no! ¡Ah, no! ¡Ah, por qué! ¡Ah, Jesús! ¡No, Hugo! ¡Otra vino la bombón, Hugo! ¡Ni modo! ¡Lo siento! ¡Te esperas hasta el próximo juego! ¡Solo para José David y para la hermosa Lupita Acuña! ¡Lo veo desde Cozumel, Quintana Roo! ¡Ruben López! ¡Órale, le mandamos un besote a toda la gente hermosa de Cozumel! ¡Ahí está! ¡Amigos y amigas para ustedes! ¡En general, familiares! ¡En general, bendiciones! ¡Cuídense mucho! ¡Éxito Roberto Sánchez! ¡Nos malos saludos! ¡Saludos, Lupita! ¡Saludos, amiga! ¡Te mando un besote! ¡Ándale, José Fortín! ¡Saludos desde Lomas de Miralta, Altamira! ¡Gracias por estarnos viendo, eh! ¡Gracias! ¡Saludos al grupo Ángel Siete del Estado de México! ¡Anda, Arcángel Siete del Estado de México! ¡Ah, sí! ¡Chincocuac! ¡Le mandamos un saludo! ¡Saludos! ¡Saludos desde Veracruz! ¡Viciente Mora! ¡Eso! ¡Para mucha gente que nos está viendo el día de hoy! Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Las reacciones, las reacciones apareciendo en pantalla. ¿No va a haber reacciones, compadre? Las reacciones y van a estar apareciendo en pantalla. Ahorita que estén... ¡Castosa! Sí, eso es todo. ¡Para toda la bandera sale! ¡Órale, saludos a todos! Buena vibra de parte de PeeWee de los teclados. ¡Ándale, mi compadre Mauricio! ¡Mi compadre Mauricio de Amuro! ¿Cuándo va a traer a Murín, mi Mauricio? ¿Cuándo va a traer a Murín? Tráigalo aquí, aquí para que esté con nosotros aquí en el estudio. Recuerden, transmitiendo el estudio de Fiera Récord Digital. ¡Saludos a todos! ¡A bailar, buena vibra! ¡Ah, mi compadre PeeWee de los teclados que nos está viendo! ¡Saludos al PeeWee! ¡Anda con todos, mi compadre PeeWee! ¡Saludos a mi compadre PeeWee! ¡No, mejor dejen los saludos a mi compadre que aquí está conmigo! ¡Mira todo, mi PeeWee! ¡Cuándo viene PeeWee! ¡A la próxima semana! ¡No, hoy viene aquí a... ¡No te voy a cotizar como Alitas también! ¡Y entonces sí! ¡No, Alitas, Marcos! ¡Pérame, mi compadre Marcos ya dijo que va a venir! ¡Ah, eso fue padre! ¡Ya es tu compadre! ¡Como Isidro! ¡Ya ves ese tipo! ¡Ya ves Marcos, ya ves quién es el de la que está luego ahí tirando! ¡No, no, señor Marcos! ¡Lo que pasa es que bueno, ya! ¡Porque si no está malo no me va a tocar más chuca el chile! ¡No, está Marcos, luego está el astuto también! ¡Y luego quién más está! ¡Ahí está! ¡Hay varios, hay varios, hay varios! ¡Ah, Calixto también! ¡Órale, Calixto! ¡Ay, muchos, muchos! ¿Por qué? ¿Por qué el Castro? ¿Por qué el Castro? ¡Saludos a Rita Ramírez de Tampico! ¡Giovanni Rangel, manda saludos! ¡Órale, saludos de la capital! ¡Qué guapa está la Chiqui Baby! ¡Saludos a mi Esperanza! ¡Amina Esperanza! ¡Javi! Ya está, saludos, dice, sí, Murito, la próxima semana, ya dijo Mauricio que la próxima semana viene, bueno, ahí está, dice, saludos desde San Luis de Potosí, capital, guapa la Chiqui Baby, saludos a Amina, ahí está, le mandamos saludos. ¡Guchotes! Gracias, saludos a mi prima Vicky y a Tere María del Rosario González, y ya está, pues una, una, una complacencia que estamos necesitando, también ahorita vamos a complacernos a todos ustedes. Dice Contreras, que una de José José. Ya está. ¡Puede ser! ¡Puede ser! Podría ser, yo creo que se la fumó verdecilla, va todavía. ¡Ya está! ¡Vámonos a música! Es momento de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, sí, la primera agrupación, Chiqui Baby, aquí ya en la nueva... Oye, ellos nos estrenaron, nos estrenaron. No, te están estrenando así, yo no, yo no sé nada, yo ya tenía... ¡El estudio! Ah, el estudio. Ya lo iba a estrenar y ya nos estrenaron. Hoy aquí en el programa Todos a Bailar se van a quedar con la música y el sabor de... ¡Alfred y su música! ¡Adelante de Todos a Bailar! Totalmente en vivo, para toda la gente bonita, claro que sí. De Fiera TV, Todos a Bailar, el programa número uno de la música, Grupera Tropical. ¡Buenas tardes, buen provecho! ¡Vamos a bailar! ¡Biena TV! ¡Ey! ¡Ay, lo que le hizo música! ¡Claro! ¡Claro más! Me dijo Mercedes, me dijo Mercedes, me dijo Mercedes que tú eres persona buena. Me dijo Mercedes, me dijo Mercedes, me dijo Mercedes que tú eres persona buena. Yo tengo la virtud de conocerte Mercedes, yo te digo Mercedes, vámonos pa' la frontera. Negra, no te vas conmigo, eso me da mucha pena. Porque mi vida es ajena y negra, de mi mujer y mis hijos. Porque mi vida es ajena y negra, de mi mujer y mis hijos. Soy un bachiller, para ti no es nada, yo tengo experiencia, Mercedes, soy profesor. Soy un bachiller, para ti no es nada, yo tengo experiencia, Mercedes, soy profesor. Y por adorarte, porque soy compositor, que a ver, es Mercedes, bien es bien asegurada. Tú nos puedes ser amada. Yo te lo sigo diciendo. Yo te engañan y te vienes negra, en Rayo sales casada. Yo te he engañan y te vienes negra, en Rayo sales casada. Te busco Mercedes, la oportunidad, de viajar en coche en las costas del mar Caribe Te busco Mercedes, la oportunidad, de viajar en coche en las costas del mar Caribe Tu tierra es de Tantima, yo te llevo a conocer, y pa'l 1 de mes llegamos a lote Caribe Ay, yo te dije que yo te quiero, porque tienes que te olvide Y pues que matas al tigre y negra, esa vez huyendo al cuero Y pues que matas al tigre y negra, esa vez huyendo al cuero Eso, eso, eso Y ahora viene una probadita, de lo que nosotros tocamos, de nuestro estilo, de nuestro sabor Porque ahora somos Fiera Record Y como dice, mijo A bailar A bailar A gozar A bailar A gozar A bailar A gozar A bailar A gozar Eso Y estás bailando, con el original, el único, el creador del Sa, sa, sácalo a bailar Y otra vez vamos a bailar Y su música Estamos en vivo, en el programa número uno Todos, a bailar Y ahora viene la huegua, huegua Ese amor Y ya se va ¡Ey! 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 Es que hoy el sabor de su música, ya vi varios comentarios de la gente ya, no hombre, hasta pone ahí las imágenes de tanta baile y baile y todo, oye es que trae buen sabor mi compadre Alfred, aquí todos los muchachos y hoy iniciando, que bonito, música en vivo. Qué bonito, música en vivo, cómo no, así es que usted ya lo sabe, nos pone un comentario y nos dice, díganle Alfred, que me toque esta, que me toque la, no, la canción, la canción. Yo dije que voy a ir con Alfred, voy a ir con Alfred, dije sí, no, hombre. Le sale lo aquello, no sé, le puede decir, o que me mande un saludo, Carlos, ¿sí se llama Carlos? ¿Tú quieres a Carlos? No sé, ¿tú quieres a Carlos? No, no, pues te pregunto, te pregunto. No, yo quiero viajar a mi compadre, mi compadre Ángel, acá, acá en los teclados. También se llama Ángel. Sí, también se llama Ángel. Todos se llaman Ángelos de los teclados. Sí, 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 sí. Porque el mío no es Ángel, pero es Ángel. Ah, no, 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 mira, ya, no. Es Ángel, no empieces, no empieces. Es Ángel, ¿verdad? Pues por eso es lo mismo, a lo mismo. Bueno, con saludos, Gerardo Riquel me dice saludos desde Acapulco, a Acapulco, chicos, vean nomás, chicos, de Acapulco, es de todas las razas de Acapulco. Pero a Cruzano, ¿no? Saludos a Alfred y su música, su que hay Matamoros Ruiz, ahí está, saluditos. Órale, saludos a Gina, Gina también que nos está viendo. Ahí está, saluditos desde Elegido, Santelena, municipio de Tamuín, saludos Potosí, compadrito Alfred, Noé Santiago González, que manda saluditos. Ahí está la raza mandando saludos. Saludos a mis hijos Juan, Miguel y Carlos, gracias. Saludos, mi charla, un fuerte abrazo para la Chiqui Baby desde Monterrey, Nuevo León, feliz día, gracias, vale, Zamora, nos manda saludos. María del Rosario González, eso, eso, ah, ya me imaginas cómo va a estar María ahí, eh, eh. Está marriendo, ¿no? Se anda marriendo. Ándele. Saludos a Alfred y a todo su equipo, Josefina Ortiz, que manda saludos a Alfred también. Órale, ahí la Josefina, saludos. Me podrían tocar juguito de piña o la novia del pescador, vamos a ver. Ahorita aquí mi compadre Alfred va a estar complaceando con todas las canciones. Saludos a mi mamá Esperanza y que suene con todo, Javi Gómez, ahí está. ¡Qué rico! Y dice, saludos a mi hermana Teresa y a Marcos Cruz, que nos está viendo también. Gloria Ortiz Vega también nos está viendo. Saludos a Marcelo. Y pues ahí está, muchas saludos, sabor, sabor excelente. Itzi Hernández también, Itzel Hernández, que nos está viendo. Saludos a Alfred desde Reynosa, Tamaulipas, hasta acá. Escuchamos su música, Luis Hernández, que nos manda saludos. ¡Qué bonito! La gente de Reynosa, mi Alfred, que te manda saludos. Ahí está, pues, oye, muchos mensajes que están llegando en este día. Saludos a mis hijos, Juan, Miguel y Carlos, bueno, ahí está para toda la gente. Lamberto Quintana, eso es todo. Cherna, te tiendes, Pablo Ailongo, échate un pasito con la chiqui baby. No, no, el que se eche sus palitos solos. No, pasito. ¡Ah! Perdón. Te digo, no, hombre. Como ayer, no, como ayer que le mandé saludos al cóndor. Disculpe, muchachos, trae hambre, trae hambre. Como ayer que le mandé saludos al cóndor, pero no, no le dije cóndor. Ayer al cóndor y dice, ah, saludos para el cóndor. Hoy tú crees, esta chamaca en la cóndor. Aquí tenemos un niño, es su hijo, es su hijo, no escucha. Este chamaco sabe más que todo. Que le enseñaría, ¿verdad? Saludos desde Altamirano Guerrero, gracias, Carlos Zúñiga que nos está viendo, William Camal, saludos desde Chamac, Yucatán, mi amiga Lupita, mándame un beso y una vueltecita muy preciosa. Gracias, hermosa, saludos y hermosos, saludos a toda la agrupación de Alfred y su música, Rodríguez Jesús. González, González, sabor a Duraz, ¿no quieren darme sabor a Duraz? Saludos a los jardines de Arboledas, también le mandamos un saludo, saludos a todos de la agrupación Alfred y su música, Rodríguez Jesús, manda saludos, saludos al guapísimo Carlos de Tropi Musical. ¡Ah, loco! Ahí está. De parte, de parte Roberto. ¡Ay, ay, ay, chiquilla! Y por eso ya no quiere el sardinero, yo, ya ven, le digo. ¿A poco se pega ahí eso? Sí, sí, dice ya. ¿No es cierto? ¿A qué no, amigo? Tú, derecho. No, 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 dice de parte Josefina Ortiz, ahí está el saludo. ¡Yuuu! Ahí está, saludos cordiales de parte de sus amigos. ¡Ah, ok, ok, ok! Dice, saludos, José de Villa Lupita Acuña desde Los Mangos, Altamira, con el número uno del mejor programa, el único, no hay quien los iguale. Andamos. ¡Gracias! Ahí está, Jessica Martínez, nos manda saludos. Le dice, pero acá está, dice, Huguito Mar y Elena Elvira. Le mandamos a Elvira y Huguito Mar, saludos. Que disfrutaron de tu baile en Flores Magón. Gracias para Elvira y para Huguito Mar, le mandamos un saludo enorme para ellos. Órale, saludos también para todos ustedes, Josefina Ortiz, Raúl Flores también que nos está enviando. Y me podrían tocar la cumbia del campo. Ándale, oye, muchas, muchas melodías que están solicitando. Pero hay bailongos del fin de semana. Así es, para que usted se vaya a bailar y nos vamos directamente hasta donde creen, porque no se lo puede perder. No se lo puede perder, hasta el sardinero. Fíjate que me iba a preocupar porque iban a tapar a mi compadre Alfred, pero no, ahí está, ahí está en la foto. Ahí está mi compadre. Así que no pasa nada. Recuerden, nos vamos hasta el sardinero, hasta el sardinero. No, pues es el mismo. Sí, es el mismo. Sí, es el mismo. Sí, nomás, bien guapetado mi Alfred. A ver, que pase y haga la misma pose. Que pase, pa' que vean que no es Photoshop ni nada. Photoshop, Photoshop. Él es Alfred. Este que está aquí al ladito, este, él es Alfred. Él es el ladito, ya vete, ya vete. Ya vete, ya vete, ya vete, ya vete. Ahí está, ahí está Alfred, ahí está, no pasa nada. Llega el sardinero, llega Marcos, el campeón de los teclados. Así es, el maestro del sabor que nada más anda prometiendo y no cumple. No, sí. Pero el sábado sí va a cumplir, sí va a estar ahí bien, pero bien en punto de las ocho, nueve de la noche, a partir de las siete ya está abierto, ¿verdad? Ya está abierto. Y aparte, bueno, la música de casa que ya la conocen, Alfred y su música. Imagínate, dos grandes. Bueno, vamos a bailar, a gozar, a disfrutar. Recuerda que estamos ubicados en Boulevard Costero. Ahí nos vamos a echar unas cervecitas, unas bebidas, que las bebidas del sardinero están bien ricas. Así es que si me ve ese día, ni me hable porque voy a estar toma y toma. Así es, todos a la playa, mi mamá, recuerden, Boulevard Costero, a un costado de la glorieta de la sirena, para que ustedes vayan a disfrutar de la música de Marcos, compadre. De ahí nos vamos a otro bailongo que tenemos, Chiqui Baby, y esto no se lo puede perder mi gente de Monterrey, Monterrey, Monterrey. Pase Carlos ahora. Oye, nos vemos en Monterrey, raza, recuerden, la gente, no se me confunda, Salón Factores, Salón Factores. Allá va a ser el bailongo de este próximo sábado treinta, para que usted se vaya a bailar con la música del haz de los teclados. Calixto Méndez, regresa, regresa a Monterrey, regresa a Monterrey, Nuevo León. A ver si no le falta el sábado. No, no es Calixto. A ver si no le falta el sábado y nos vea ayer Monterrey. No es, no es él, no. No, no es él, ah, pensé, pensé, pensé. Ya lo sabe Calixto Méndez, allá nos vemos, sábado treinta, Monterrey, Monterrey, Salón Factores, Viera Récord, se los presenta, Raza. Qué cagón, ya no van a querer venir aquí, eh. Qué cagón, qué cagón. Castrosa la raza. Y vámonos al Moralillo, raza al Moralillo, porque el sábado hay bailongo en el Moralillo, y allá los queremos invitar para que toda la gente se vaya a bailar este sábado a la cancha, a la cancha principal del Moralillo, porque llega un gran baile donde va a ser al beneficio de la parroquia. Va a haber cena, va a haber bebidas, va a haber rifa, la presentación de las candidatas a la fiesta de la medalla milagrosa ahí de la parroquia del Moralillo. Así que se va a poner con todo, mi gente. Allá nos vemos este sábado en el Moralillo, porque llega la música de la Cherna, el de la Jaula de Plata, regresan los grandes bailes al Moralillo, como en los buenos tiempos, mi gente. Así que allá nos vemos, se va a poner con todo, se va a poner con todo. Así es que ya sabe, sábado dieciséis, dieciséis de noviembre. Ahí está, para toda la raza, los bailongos que tenemos, la cartelera de lo que es Todos a Bailar, mi gente. Vamos a ir con música, chicos. Así es, con que nos vamos. ¿Cuál es? Un tema de la Nueva Nuevo que vamos a grabar, por cierto, para Piedra. Ah, primicia para toda la gente, primicia. Bueno, iniciamos grabaciones y este es de los temas que van a incluir en el disco. Órale, ya está. Nos dejamos a través de todos a bailar. Aquí está Alfred y su música. Órale, papá, vámonos. Sí, ahora de vos, Alfred y su música. Tan lejos estuve de ti, las horas se hacían más y más, de tanto extrañarte y sufrir. Y hoy que regreso no está, cuantas ilusiones por qué. Contigo no vas a llegar, prometo que te encontraré, y hoy mismo te empiezo a buscar. No puedo más vivir así sin verte. Mi corazón solo te quiere así, y no pararé hasta otra vez tenerte, chiquita. Cerca de mí, vino dejarte ir. Tan lejos estuve de ti, las horas se hacían más y más, de tanto extrañarte 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 y más. Y hoy que regreso no está, cuantas ilusiones por qué. Contigo no está, cuantas ilusiones por qué. Contigo no vas a llegar, prometo que te encontraré, y hoy mismo te empiezo a buscar. No puedo más vivir así sin verte. No puedo más vivir así sin verte. Cerca de mí, cerca de mí, cerca de mí, cerca de mí, y no dejarte ir. Y ahora viene lo bueno, en el saborcito, de Alfred, y su música. Y ahora viene lo bueno, en el saborcito, de Alfred, y su música. Y ahora viene lo bueno, en el saborcito, de Alfred, y su música. Y ahora viene lo bueno, en el saborcito, de Alfred, y su música. Y ahora viene lo bueno, en el saborcito, de Alfred. Y ahora viene lo bueno, en el saborcito, y su seitente. Y ahora viene lo bueno, en el saborcito, de laminado. Raminado. Y ahora viene lo bueno, en el saborcito, de Alfred. Y ahora viene lo bonito, de Alfred, y su música. Y luego es como te van, pelo, y dis polskie. Con el sabor Que sabor, que sabor, que sabor Porque estamos en el programa número uno De música grupera tropical Todos A bailar Como dicen Hey, 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 hey Pongan el sabor, pongan el sabor Pongan el sabor, pongan el sabor Ya se va, ya se va Ya se va Hey El Buen Fin El Buen Fin Ya está en Tampico Norte Con grandes ofertas y remates Sigmor Jeans y los fabricantes de León Guanajuato Traen artículos para vestir a toda la familia Zapatos, tenis, guaraches, bolsas de pie Cinturones, carteras, mayones Vestidos, cosméticos Perfumes, chamarras, sudaderas Del 5 al 24 de noviembre Marcas como Collister, Abrecloby, Levi's Mulberry y muchas más De 10 de la mañana a 10 de la noche Te esperamos en carretera Tampico Norte A un costado de Soliana Aeropuerto Aceptamos tarjetas de crédito y débito El Buen Fin Está en Expo Jeans Yo quiero comer De taco De taco ¿Quieres comer un taco realmente sabroso? Ven a Betaco Ricos tacos y tortas de cochinita Disfruta nuestras promociones Lunes y martes Dos por uno Y en la compra del paquete uno Un cuarto más de cochinita Visítanos en calle Brasil Número 1204 Colonia Lázaro Cárdenas En Ciudad Madero Y en Plaza Laguna Local 15 En Tampico Servicio a domicilio Al 210-8552 Y 221-2142 Betaco El sabor nos distingue De taco Yo quiero comer de taco De taco De taco Si de tradición se trata Las mejores y originales tortas En Tampico Son de Cepillín Y sus hijos Ahora Para mejor atención y servicio Ya contamos Con un nuevo local Ubicado En la Calzada San Pedro Frente al Campo de Cañada No somos las únicas Somos las mejores Y ahora Ven y disfruta Nuestras especialidades Torta de ternera Pierna Y huevo con ternera Y la rica Torta de la barda Te esperamos En Torta Cepillín Y sus hijos Auténticas Y originales Para que la bailen En las fiestas La piraneta Mejores antojitos mexicanos Están en Sabor a mí Delicioso pozole Molotes Enchiladas Sopes Tostadas Y nuestro delicioso Platillo de la casa El Pazumecha Estamos ubicados En Revolución 402 Colonia 1 de Mayo Entre 5 de Mayo Y Linares En Ciudad Madero Contáctanos para tus eventos 833-281-7991 Mejores antojitos mexicanos Están en Sabor a mí Bárbaro compadre Baile y baile Con la música De Alfred y su música Así es Hoy estábamos aquí A todos lo que da Baile y baile Mira como estamos Todos sudados Pero bailando Recuerde que esta música La puede disfrutar El sabadito Ahí en el sardinero Así es En el sardinero Recuerden ahí pueden Ustedes ir a ver Y bailar toda la música De Alfred Alfred y su música Que es el grupo de casa Del sardinero Así es que ya lo sabe Vámonos con más saluditos Mi cherma Claro, tenemos muchos Albert González Saludos desde Ciudad Valle San Luis Potosí Muchas gracias María del Rosario González Saludos a la Tamaulipas Le mandamos un saludo A la gente de la Tamaulipas Un más saludito Saludos desde Tancanchuit San Luis Potosí Excelente música Quique Hernández Nos manda saludos Gracias también Gloria Stefi Gracias Gloria Ahí está Saludos desde Monterrey A toda la familia Ventancur Le mandamos un saludo Saludos a la Chiqui Baby Elvira Bonilla Buenas tardes David y a Lupita Saludos a mi amigo Carlos Ortiz Tropimusical Y a Alfred Y a su música Muchas gracias Ahí está Gracias Saludos a Veri Torres Dice saludos a Alfred Que está bien guapo Desde Reynosa Saludos a mi compadre Ponle la cámara Por favor Para que lo admiren Por favor Mándale un beso A Veri Torres Un beso ahí a tus fans Por favor mi Alfred Un beso Que se encuadre Que se encuadre No 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 claro ¿Cómo vas a creer tú esto? Oye Saludos a mi compadre Adrián Villasana A ver Dile Adrián Villasana Lo que estabas diciendo de él A ver No Yo no estaba Estaba diciendo Que cuando Como ustedes venía a tocar Que nosotros Aquí te aportamos lugar Ahí está Saludos a mi compadre Eso le estaba diciendo Saludos a mi compadre Le mandamos un saludo enorme Que ya sea la invitación Ya nada más de que acepte Mi compadre No veas Le hacemos la invitación Y este Y se va Saludos de Boise Y bueno ahí te le mandamos Saludos Mi compadre Francisco Santa Cruz Mi compadre Saludos El sábado nos vemos En el Moralillo Traigo unos nuevos pasitos Para bailar ¿Qué le das tú a tus compadres Que se aprenden a bailar Y toda la onda? Está raro eso Saludos desde Ligo Veracruz Toño González Saludos cordiales Desde Colinas de Altamira Emanuel Noriega Cherna Póngala de Háblame de ti Bueno ahí está Saludos para toda la gente Gloria Artri Saludos a excelente Mi Carlitos Y a los muchachos de Alfred Y su música ahí está Saludos Órale Oye y también ¿Qué crees? A mí ya me dio hambre ¿Ya te dio hambre? Ya me dio hambre Vámonos ¿A dónde vamos a tirar? Pero vas a tirar Voy a tirar Como de que no Porque si se te antoja Algún antojito mexicano No sé Ya sea unas quesadillas Unas enchiladas Unas flautas Bueno para eso están Nuestros amigos De sabor a mí Antojitos mexicanos Recuerda que puedes encontrar El pozole bien rico Los molotes Que bueno están Para chuparse los dedos Así es que ya lo sabes Estamos ubicados En revolución Número cuatrocientos dos Colonia primero de mayo Entre cinco de mayo y linares Ahí en Ciudad Madero Y en Altamira Bueno ahí nos encontramos A cuadra y media De la plaza principal Y en ampliación Frente a la plaza De la pirámide Así es que ya lo sabes También Tenemos desayunos En la mañana A lo que es Altamira Para que usted vaya Desayune bien rico Porque es un desayuno buffet Así es que ya lo sabes Sabor a mí Oye Que rico Sabor a mí El pozolazo El pozole Que uh El paso mecha Que está bien completo Está con todo Así que los invitamos Ahí a cualquier sucursal De sabor a mí Oye Tengo un mensaje Chiqui Baby ¿Qué pasó? Muy comprometedor No Sí de veras Mira nomás Akira ¿Ya viste lo que dice aquí? Ándale ¿Ya viste? Y es para uno de los Y lo vas a decir Alfredis Pero lo vas a decir Pues es que aquí lo están mandando Si no lo digo Sí porque todo lo que ponen en los comentarios No es que no queramos decirlo Pero no Hay que decirlo Hay que decirlo Sí Y si tiene novia Ni modo Anda Y si es la otra Es el Facebook Son artistas Sé que sean artistas Pueden ser fieles Yo tengo muchas fans también Pueden ser fieles Los músicos son fieles Todos somos fieles Somos fieles Los músicos Espérame ¿Somos fieles? No, no No, sí son fieles Todos son fieles Yo sé que sí Al menos el mío ¿Qué dice así? Sí ¿Qué dice? Itzel Hernández Te amo Carlitos Porque te quiero Le puedes decir a cualquiera Pero te amo Te amo Te amo Carlitos Itzel Hernández Solo que no vaya a poner Te ha mordido un perro ¿Quién será Itzel? Se va a hacer su novia Sí, se ve chiquita Pídele la credencial No te vas a meter en problemas No se le alcanzo a ver Tanto, tanto, tanto Pero quién sabe ¿Quién sabe? Sí Es que dijo Que se la ve chiquita Dijo La niña Ah, la muchacha Ah, perdón Que le pida la credencial Porque la muchacha Se ve chiquita Ah, qué bueno Ahí está el saludito Hugo Hernández La novia del pescador O la del moralillo Mi Alfred Para que se viende ¿Qué ole? Órale, saludos Ahí está Saludos Luis Morales Ahí está Saludos Alfred Que está bien guapo Ay, ay, ay Otro Hugo Hernández Dice ¿Cuándo invitan a Calixto Méndez? Pues ya no más que venga Ya está invitado Nada más que vengan los muchachones Y que cuando invitamos a Adrián Villazano También También Ahí está Ya está invitado Saludos desde Ligo Veracruz Toño González Medina Que nos está mandando saludos Desde Ligo Veracruz Saludos desde Tamazunchale Luis Morales Saludos Charna y Lupita Desde Tuxpan Veracruz Un servidor Efrén El Relámpago Los Teclados ¿Eh? También Dale, también Véngase La invitación para mi compadre Efrén Para que se dé una vuelta acá por Tampico Y venga a promocionar también ahí su música Efrén El Relámpago ¿No? Órale, así es que ya lo sabe Saludos también desde Atlanta Saludos Chiqui Baby Ahí está Saludos de Monterrey Saludos desde Atlanta Y bueno, mucha gente que nos está mandando su mensajito Muchas gracias raza ¡Vámonos con más música! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hoy Aquí en Todos a Bailar Alfred Que tengamos en el lugar número uno de mí ¡Listo, música! ¡Listo, música! ¡Vámonos! ¡Sáleme a traer! ¡Vámonos al dinero! Una probadita de lo que tocamos Cuando la gente baila Y no para de bailar María, yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta María, yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta Pero María ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te vas bailando, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? Si te vas bailando, ¿qué dirá? Vamos a ver, compadre, vamos a ver Que le pone el gato de cabeza Zumba, zumba, zumbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumbale Toca los imanes y yo cantaré Zumba, zumba, zumbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumbale Toca esos teclados y yo cantaré Para toda la gente bonita De ver el programa número uno ¡Todo bailar! María, que bonita eres María, que bonita eres Yo no me canso de mirarte María, no sé si tú me quieres Por eso no me debo a hablarte María, mueve la cintura María, cuando estás bailando Tu cuerpo sin querer perfume María, cuando estás gozando Pero María, que dirá Que dirá la gente, 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 que dirá Vamos a ver, compadre, vamos a ver Que le pone el gato de cabeza Zumba, zumba, zumbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumbale Toca los timales y yo tocare Zumba, zumba, zumbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumbale Toca ese huevo ahí y yo cantaré ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Saborcito! ¡De la hueva! ¡Hueva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cañada, abajo del Salón Los Arcos, mira nomás, qué ricura, qué sabor, qué bárbaro, eh, torta, cepillín, se te toca. ¿Cómo no? Ahorita vamos a caer ahí para comer delicioso. Ahorita vamos a ir para allá, mi cepillín, sí, sí, no, mejor vamos, mejor vamos para allá nosotros, sí, mejor vamos para allá, vamos nosotros para allá mejor, para que la gente, pues hay que, hay que llevar a Alfred y a todos los muchachos, sí. Así es, así es que ya lo sabemos, vamos a comer rico ahí con nuestros amigos de cepillín y sus hijos. Órale, ya está para toda la gente, vámonos con más música, hoy a través de todos a bailar, sí, aquí está con nosotros, Alfred. Y su música. Órale, papá, vámonos. Igual este es el tema más sonado, hasta el momento, porque vienen más para Fiera Records, pero este tema es nuestra bandera y es el tema que nosotros compusimos para ustedes, se llama Saca la Bailar. Saca la Bailar y apriétala, ay, apriétala, saca la Bailar y apriétala, ay, apriétala. Estoy tocando sabroso, pa' que la saques a bailar, estoy tocando sabroso, pa' que la saques a bailar, El ritmo está guapachoso, y Alfred los hará gozar. El ritmo está guapachoso, y Alfred los hará gozar. Saca la Bailar y apriétala, ay, apriétala. Saca la Bailar y apriétala, ay, apriétala. Esta tonada se baila, por todita en la región, hacia la playa la baila, con mucho ritmo y sabor, el ritmo está guapachoso, con Alfred su sabor. Saca la Bailar y apriétala, ay, apriétala. Saca la Bailar y apriétala, ay, apriétala. Y en el programa no puede faltar En el programa número uno de la música grupera tropical Todos A bailar Y en la que se siente copias es que hay una original ¡Sam! ¡SAM! ¡SÁQUQUALA PAILAR! ¡VOLA NOCHE! Y ahora somos Fiera ¡Renco! ¡Oye! ¡Qué bárbaro, papá! ¡Hombre! ¡Todo el sabor! ¡Estaba esperando que me sacara a bailar! ¡El sa, sa, sácala a bailar, compadre! ¡Qué bueno, eh! ¡Sácala a bailar! Oye, toda la música de Alfred, Alfred y su música, hoy totalmente en vivo, a través del programa todos a bailar, ¿eh? Así es, para los que ustedes no conocían el Sácala a bailar, y no nomás, ¡qué sabroso está, la verdad! ¡Ahí está! Y el sabadito lo puede pedir ahí en el jardinero, puede ir, Alfred, me toca la Sácala a bailar. ¡Vóngale, hay mérito en el jardinero para que la gente se vaya a bailar con toda la música de Alfred, Alfred y su música. Oye, Chiqui Baby, te voy a invitar porque ya llegó, ya regresó de nuevo el domo más grande de Latinoamérica, y estamos hablando de nuestros grandes amigos de Expoyins y los fabricantes de León, Guanajuato, porque traemos bastantes ofertas, mi gente, traemos bastantes, ahora sí que promociones para todos ustedes, ya del buen fin, fíjate que tenemos, Chiqui Baby, los pares de botas, fíjate, los pares de botas. ¿En serio? Una, un par de botas te salen 500 Dos pares de botas en 700 pesos Imagínate, o sea que si vas con tu hermana Es 350, 350 Y cada quien se lleva un par de botas en 350 Imagínate los precios que tenemos Porque son de marca, hasta toda la marca Las tenemos en Expo Expo Jeans, además estamos abiertos Desde las 10 de la mañana hasta que el último Cliente se vaya, aceptamos todas Las tarjetas de crédito y débito mi gente Así que usted no se lo puede perder Además traemos también la promoción De dos chamarras para hombre De pluma de ganso Pluma de ganso, sí De veras, dos chamarras de pluma de ganso Tenemos dos chamarras Por 450 pesos Pa' que veas chiqui baby Pa' que veas, pantalón de mujer Tres pantalones de mujer a solamente 500 pesos, tres por 500 Oye, es excelente para estrenar en diciembre Ahí está, sí que mi gente ya lo sabe Esto y muchas promociones En Expo Jeans y los fabricantes De León, Guanajuato, compadre Oye, tenemos muchos saludos, chiqui baby Así es, saludos, Martín Martín Acuña que nos está viendo Gracias, primo Ernestina Martínez, saludos Ahí está, Gloria Saludos, primo de Alfred Fiera Récord Puro Sácalo a Bailar A todos, gracias A todos ustedes A toda la gente buena que estuvo El día de hoy viendo el programa Todos a bailar Y pues muy contentos A toda la bandera Saludos al Maquielo A los teclados Que también nos estuvo viendo Mandándole saludos a mi compadre Alfred También a todos los muchachos Gracias a toda la onda grupera Que el día de hoy nos estuvo viendo Le hacemos la invitación A todos ustedes Para que se acerquen A Fiera Récord Digital Recuerden que nuestras oficinas Nuestras oficinas Y ya estudio Estamos sobre La Calzada San Pedro Estamos sobre La Calzada San Pedro Antes de Pasando la avenida Las Torres Así es que ya lo sabe Usted Bueno si tiene algún grupo musical Y si queremos ir a tocar O también queremos hacer Para que ponga nuestro video Bueno también aquí podemos hablar Con todo Con todo lo que usted necesita También la publicidad Está disponible Así es que ya lo sabe Así es para toda la onda grupera Y para usted que tiene su negocio También puede anunciarse con nosotros Sale Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Pero antes sin antes Sin decirnos y agradecerle A mi compadre Alfred Gracias mi Alfred Gracias Angelito Gracias a Carlos Gracias a todos los muchachos A mi compadre El Piwi También que está con nosotros Ya también Agendando fecha Para estar aquí a través del programa Todos a bailar Nosotros ya nos vamos Pero nos vemos el próximo martes El próximo martes Martesito Así es que ya lo sabe Así es Y mañana no se vaya a perder El programa de Palbandón También ya Ya El programa de Palbandón Ya estrenando también Ya su nueva escenografía Y toda la cosa Los grandes amigos Paquito Chávez Y Fanny Montoya La Coqueta Que van a estar ya Con el programa Palbandón Y vienen sorpresas Viene un nuevo programa También para todos ustedes Para toda la gente Va a estar bien bueno El nuevo programa Yo no sé por qué Pero me están dando ganas De venir los lunes Y a las mujeres No se diga muchachos También va a estar muy bueno No déjate Las mujeres Los chavos Las mujeres papá Los lunes hay que estar aquí No quiero un asistente ahí No quiero un asistente ahí Papu No quiero un asistente ahí Plaquito Que dicen que los flaquitos Puedo mover los cables ahí Los flaquitos están larguitos Así es que Va a estar bueno Yo puedo venir a limpiar mesa No hay problema Hay que estar al pendiente Y recordarles a ustedes Próximo viernes veintinueve Festejamos nuestro dieciséis aniversario Del programa Todos a bailar Próximo viernes veintinueve De noviembre Hay que estar pendiente Porque ya esta semana Lanzamos dónde va a ser Chiqui Baby Y qué agrupaciones van a estar Así es que no se pierda Esta gran sorpresa Este gran bailazo Ya próximamente El aniversario de todos a bailar Esto Muchas gracias mi gente Ya nos vamos A nombre de Producciones Mendoza A nombre de nuestro productor Y jefe Licenciado Miguel Osano Villalobos Yo soy su amigo José David La Cherna Y ella es Lupita Cuña La Chiqui Baby Gracias mi gente Esto fue su programa Todos a bailar Se quedan con Alfred Y su música Ahora de papá Bueno Gracias Y ese tema Es el primero de los dos sencillos Me van a cerrar para FIERA RECORD Se llama Quizás sí Quizás no Me dirá Más allá Y se irá Y de mi lado Y yo la vi Juzgó a ti Y comprensí Que había perdido Amor Sus ojos le gritaban que lo amaban Como hace mucho tiempo de hacer contigo Me miraba en los venas por el que sabe Quedamos locamente como ayer Y con aquella luna en su cuerpo El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otro sueño nos separa Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras tú Desde que vine Quizás sí Quizás no Si no lloras tú Ménteme No me importa creer lo que digas tú Te olvidaré No te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un hijo Como me digo y pido tu cariño No tengo vida y tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras tú Me escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes tú Ménteme No me importa creer lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un hijo Como me digo y pido tu cariño No tengo vida y tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Y con el corazón Yo te canto esa canción Chiquita Y de lo nuevo, nuevo Para Fiel Records Primer sencillo Lloraré Quizás sí Quizás sí Quizás no Si no lloras tú Es mi vida Quizás sí Quizás no Si me obligues tú Ménteme No me importa creer lo que digas tú Y olvidaré Lo que he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un hijo Como un venido y pido tu cariño No tengo dignidad y tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Muchas gracias Y nos vemos En los mejores lugares de baile Como la Playa Miramar Todos los dineros Y además No dejen de ver este super programa El número uno Todos A bailar ¡Muy Lortes! ¡Aluidnos! Muchas gracias Alfredo y su música ¡Hasta la próxima! El Buen Fin El Buen Fin Ya está en Tampico Norte Con grandes ofertas y remates Ticmo Jeans y los fabricantes de León Guanajuato Traen artículos para vestir a toda la familia Zapatos, tenis, guaraches, bolsas de pie Cinturones, caderas, mayones, vestidos, cosméticos, perfumes, chamarras, sudaderas Del 5 al 24 de noviembre Marcas como Hollister, Abercrombie, Levi's, Mulberry y muchas más De 10 de la mañana a 10 de la noche Te esperamos en carretera Tampico Norte A un costado de Soliana Aeropuerto Aceptamos tarjetas de crédito y débito El Buen Fin está en Exposjeans Yo quiero comer de taco De taco ¿Quieres comer un taco realmente sabroso? Ven a Betaco Ricos tacos y tortas de cochinita Disfruta nuestras promociones lunes y martes dos por uno Y en la compra del paquete uno Un cuarto más de cochinita Visítanos en calle Brasil Número 1204, Colonia Lázaro Cárdenas En Ciudad Madero Y en Plaza Laguna, Local 15 En Tampico Servicio a domicilio al 210-85-52 Y 221-21-42 Betaco, el sabor nos distingue Betaco, Betaco Yo quiero comer Betaco Betaco, Betaco Si de tradición se trata Las mejores y originales tortas en Tampico Son de Cepillín Y sus hijos Ahora, para mejor atención y servicio Ya contamos con un nuevo local Ubicado en la Calzada San Pedro Frente al Campo de Cañada No somos las únicas Somos las mejores Y ahora, ven y disfruta Nuestras especialidades Torta de ternera Pierna y huevo con ternera Y la rica torta de la barda Te esperamos En Torta Cepillín Y sus hijos Auténticas Y originales Mejor es antojitos mexicanos Están en Sabor a mí Delicioso pozole Molotes Enchiladas Sopes Tostadas Y nuestro elicioso platillo de la casa El Paso Mecha Estamos ubicados en Revolución 402 Colonia 1 de Mayo Entre 5 de Mayo Y Linares En Ciudad Madero Contáctanos para tus eventos 833-281-7991 Mejores antojitos mexicanos Están en Sabor a mí Esta canción la hice a ti Para que la pongan en el CD Para que la suene en las estaciones Las bailas en las parties y reuniones Y... ¡Chempa! ¡Papá! ¡Ahhh!